el tiempo, lo que los resultados producto de la aplicación de una política presupuestaria manejada prudentemente, destinada a satisfacer las necesidades de la gran mayoría de la población venezolana. Y hemos visto cómo ha mejorado el nivel de vida de la población de todos aquellos que fueron excluidos en la Cuarta República, han sido incorporados a la democracia participativa y protagónica. O sea, hemos aplicado el principio constitucional de un Estado democrático, social, de derecho y de justicia. Y eso se ha venido reflejando en todos los presupuestos que hemos aprobado en esta Asamblea Nacional desde el año 2000 hasta el presente. Con ello, esperamos que se inicie el debate entre los distintos diputados y diputadas y decirle al pueblo de Venezuela que este presupuesto permitirá seguir avanzando al gobierno revolucionario conjuntamente con su pueblo en la construcción y el fortalecimiento del socialismo del siglo XXI.